La noche de las ideas ha tenido, siempre en ediciones anteriores, presente, muy presente al mar. En esta edición estamos cerca a pesar de las condiciones especiales en que se encuentra tanto Francia como Argentina como el resto del mundo. Hoy la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene el placer de presentar al doctor Fernando Andrade, que es investigador, hola Fernando, que fue nombrado investigador de la Nación Argentina 2020. Es para nosotros un gran placer que Fernando nos hable de cómo va, cómo se podría alimentar a una población creciente en el contexto del cambio climático y en el contexto de un cuidado del ambiente. Fernando. Bueno, muchas gracias Luis. Quiero agradecerle al Centro Franco Argentino de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a las noches de las ideas. Voy a compartir la pantalla. Bueno, la presentación que les voy a hacer es sobre los desafíos de la agricultura. Y desde que comenzó la agricultura, 10.000 años atrás, la producción ha crecido y ha ido satisfaciendo los requerimientos de alimentos de la población creciente. Estas son las barras grises que muestra esta figura. Esto fue algo prodigioso por parte de la producción agropecuaria, satisfacer las demandas crecientes. Pero esto tuvo un costo, porque en la medida que aumentaba la producción y las actividades humanas en general, también ha habido un aumento del impacto ambiental, lo que está indicado por las barras rojas. De ahora en más, el desafío es satisfacer las futuras demandas, pero paralelamente reducir el impacto ambiental. O sea, tenemos que desacoplar producción e impacto ambiental, asegurar la conservación, restablecimiento y uso sostenible de los agroecosistemas y alcanzar un desarrollo inclusivo y equitativo. Las metas son entonces satisfacer futuras demandas. Y las futuras demandas van a aumentar por incremento de la población y por incremento de poder adquisitivo. Y lo que se calcula es que entre el 2018 y el 2050, esta demanda de alimentos va a crecer un 47%. En este gráfico vemos para los distintos continentes del mundo cuánto va a crecer. Fíjense que África es lo que más va a crecer. Pero en el mundo, alrededor del 47%. Y lo que es muy notable es que si todo el mundo consumiera en el 2050 una dieta vegetariana, esos incrementos, esas necesidades de incremento de demanda serían cero con una dieta vegetariana en el 2050. Y por otro lado, si redujéramos a cero todas las pérdidas y desperdicios, y eso lo consumiéramos como alimento, también se reducirían a casi cero los futuros requerimientos de alimentos en el 2050. El otro aspecto es que tenemos que reducir el impacto ambiental. En cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático, la agricultura es responsable de un 23% de estas emisiones. La deforestación que afecta a la biodiversidad, más del 72% de los suelos que se deforestan son utilizados con fines agropecuarios. El tema de revertir el problema de la degradación de suelos agrícolas, en gran medida por la agricultura. En cuanto al uso del agua azul, la actividad de la agricultura utiliza el 69% de las extracciones de agua azul o agua dulce en el mundo. Y el otro tema ambiental que tenemos que cuidar es el tema de la contaminación, a través de la reducción o sustitución de uso de plaguicidas y fertilizantes de síntesis química. Hoy en el mundo se usan 4 millones de toneladas de principio activo de plaguicidas, y 200 millones de toneladas de fertilizantes, medios como N, óxidos de fósforo y potasio, a nivel global. ¿Cómo satisfacer esas futuras demandas del 47%? Pero que veíamos que está muy condicionada por la futura dieta y por las pérdidas y desperdicios. Tenemos que aumentar la producción, pero no a través de superficie cultivada, porque esto genera gases de efecto invernadero a la deforestación, pérdidas de biodiversidad, expone suelos frágiles a procesos erosivos, y además genera excesos hídricos. Tenemos que concentrarnos en aumentar la producción por unidad área y por unidad de tiempo. Pero no debemos centrarnos en el uso de agroquímicos e insumos de síntesis química, como fue en la segunda mitad del siglo XX, si tenemos que centrarnos en aquellas tecnologías que nos produzcan mayor producción por unidad de insumos o recursos disponibles, o sea que aumenten la eficiencia de uso de recursos e insumos y reduzcan el impacto ambiental. Y cuando pensamos en qué tecnologías son estas para una producción sostenible, son aquellas tecnologías duras, como genética, la biotecnología, las duras novedosas, pero sobre todo tecnologías de procesos y de conocimientos. Conocimientos del ambiente, del funcionamiento de cultivos, pasturas, pastizales, biología de plagas, de las interacciones dinámicas entre los componentes del sistema, estos conocimientos nos guían los procesos de la producción como el manejo de los suelos, las rotaciones, manejo de cultivos, pasturas, pastizales, manejo integrado de plagas, etc. Pasados ya 10 años de estimaciones que hemos hecho alrededor del año 2010, o sobre la base de información del año 2010, podemos hacer un rápido análisis de cómo vamos en cuanto a las metas productivas para alimentar a la población mundial, en cuanto a las metas ambientales, y en cuanto a las metas sociales. En cuanto a las metas productivas, este gráfico muestra las proyecciones que habíamos hecho base 2010 o base 2005 al 2050, que son estas líneas rectas que están acá. Estas son tres proyecciones distintas. Y vemos en estos círculos más grandes, en función del tiempo, los datos reales de producción de alimentos. Vemos que la producción de alimentos en el mundo está por encima de las proyecciones lineales que habíamos hecho años atrás. O sea, las metas productivas se están cumpliendo y creció la producción por habitante. ¿Qué pasa con las metas ambientales? En este gráfico vemos, a lo largo de los últimos años, qué ha pasado con las emisiones de dióxido de carbono por la agricultura, el uso de plaguicidas, las extracciones de agua dulce, el uso de fertilizantes. Y vemos que no se han reducido, sino que han crecido. Aumentó la productividad de los recursos e insumos. Es decir, cuánto producimos por unidad de plaguicida, de agua extraída o de fertilizante utilizado. Algunas de estas, pero todas estas variables crecieron, incluso la superficie de bosques disminuyó, la cantidad de energía utilizada en la agricultura aumentó. En algunos casos se observa desaceleración, como el caso de uso de plaguicidas o extracción de agua azul, pero todas estas variables fueron para arriba, fueron creciendo. Las metas ambientales están distantes de ser cumplidas. Las metas ambientales que habíamos establecido años atrás. Y en cuanto a las metas sociales, fíjense lo que ha pasado en los últimos años en cuanto a reducción de pobreza extrema en el mundo. Ha habido notables reducciones de pobreza extrema, mucho arrancado por lo que pasa en China y Sudeste Asiático, cuando África Subsahariana, que es estos gráficos de círculos blancos, están mucho más demorados los progresos en pobreza extrema. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años? Desde el 2015 a 2018, el porcentaje de desnutridos ha aumentado en África Subsahariana y la cantidad total de desnutridos ha aumentado en el mundo en cantidad absoluta. Las regiones pobres son las que presentan mayor crecimiento poblacional, mayor inseguridad alimentaria y mayor impacto del calentamiento global sobre la seguridad alimentaria. Los ejemplos más drásticos de lo que está ocurriendo en cuanto a estos problemas de inseguridad alimentaria son el avance del desierto al sur de Sahara, la subida del animal en Bangladesh. Y estos problemas van a generar durante el siglo XXI una enorme cantidad de emigración desde países pobres. Aquí tenemos representado el mundo desparejo que hemos construido a pesar de los progresos que habíamos mencionado estamos en un mundo desparejo el índice de Gini a nivel global mundial es de 0.59 que es un valor alto y que significa que los ingresos del 5% de la población más rica son similares a los ingresos del 75% de la población más pobre. Algo interesante para ver en función de últimos cálculos que hemos hecho es que las variables de desarrollo en función del ingreso per cápita llegan a cumplirse con niveles de ingreso per cápita en los cuales el consumo sigue aumentando. O sea, que con determinados valores de ingreso se alcanzan las metas sociales básicas pero el consumo sigue aumentando. En este caso, el consumo de energía y el consumo de calorías vegetales demandadas para producción animal y para consumo directo. Esto nos da una idea de los requerimientos para el desarrollo y de las posibilidades de ahorro de energía y de dieta. Los desafíos que enfrentamos en cuanto a satisfacer futuras demandas cuidado del ambiente y desarrollo inclusivo y equitativo requieren innovación. La innovación es inevitable impredecible acumulativa y exponencial. Es inevitable porque es nuestra naturaleza somos innovadores y eso nos dio ventaja adaptativa en los ambientes en donde evolucionamos como género. Es impredecible es muy difícil poner en ecuación el producto de nuestra innovación. Esa acumulativa actúa como un trinquete tecnológico-cultural en el cual cada innovación lleva a otra de manera direccional y es además exponencial porque los productos de nuestra innovación retroalimentan positivamente esta capacidad inherente que tenemos en la especie humana. En este gráfico vemos eventos de creatividad e innovación relacionados con supervivencia y alimentación a lo largo de dos millones y medio de años que es el tiempo que el género homo está en la tierra. El punto uno son las herramientas de piedra el punto tres es el control del fuego por aquí está el tema de la agricultura la revolución del neolítico y vemos que esto es exponencial a diferencia de la población que está desacelerándose su crecimiento las innovaciones son exponenciales y crecientes. Los sistemas políticos económicos y sociales fracasan si no cuidan esta capacidad humana de innovación. Los desafíos globales también requieren de la colaboración y de la cooperación. A través de la virtuosa articulación de investigación extensión y comunidad conformamos sociedades que aprenden virtuosa articulación de actores visiones y disciplinas en donde el producto de la sinergia es de un orden de magnitud superior a la suma de los efectos individuales cuando de innovación se trata. La colaboración la disposición natural a la colaboración que tenemos se expresa con los del mismo grupo y a lo largo de la humanidad hemos cometido atrocidades contra otros grupos y muchos líderes nos señalan un enemigo común para unir a la tropa pero somos un gran grupo porque tenemos un origen común todos descendemos de un grupo muy reducido de africanos que cruzaron el Mar Rojo hace unos 50.000 años y tenemos un destino común como está viéndose a través de lo que está ocurriendo con el cambio climático la contaminación la degradación de los ambientes y tenemos un enemigo común pero que debe ser para todos la pobreza el hambre y la degradación ambiental. Para alcanzar estos objetivos se necesitan muchas acciones pero sobre todo educación educación para prosperidad individual a través de la prosperidad del individuo a través de sus formaciones matemáticas en lenguaje en ciencias pero más importante y que está más descuidado a través de la prosperidad colectiva aquella que nos enseña a colaborar a tener empatía al diálogo y al respeto ambas la prosperidad individual y la prosperidad colectiva deben construir deben contribuir al modelo interactivo de innovación para enfrentar estos desafíos de equidad nutrición y ambiente entonces y resumiendo y terminando es posible satisfacer futuras demandas cuidando del ambiente y alcanzando un desarrollo inclusivo y equitativo a través de estas cualidades inherentes del ser humano que son la capacidad de innovación y la capacidad de colaboración la gran pregunta es si queremos hacerlo si la innovación y la tecnología la vamos a usar para estos nobles objetivos indicados y no para un modelo de consumo de planificación sectorial sin contabilidad ambiental en estos dos libros y en uno más que va a salir este año están resumidos todos estos conceptos y los pueden bajar gratis de las páginas que están acá indicadas muchísimas gracias muchísimas gracias y algo que me llamó mucho la atención es como lo que hablaste está tan cercano al lema de las noches de las ideas estar cerca es decir la única manera de poder cumplir con estos desafíos enormes desafíos de la humanidad es estar cerca algo que hemos pensado especialmente este año cuando hablabas se me ocurrieron dos preguntarte tengo muchas cosas para preguntarte y seguramente los que nos estén escuchando también pero punto muchas de las dudas se las pueden sacar mirando los libros que nos compartiste pero puntualmente querría saber si es posible este incremento de la producción en este contexto de cambio climático de aumento de población de desigualdad de una manera compatible con la preservación del ambiente bien cada vez son más los investigadores que están que se convencen que es compatible la intensificación de la producción con el cuidado ambiental pero esto requiere como mencionábamos en alguna de las diapositivas que mostré esto requiere de tecnologías de procesos y de conocimientos o sea la intensificación más que pensar en intensificación de uso de insumos tenemos que pensar en intensificación de tecnologías basadas en procesos y en conocimientos que tienen un fuerte sinergismo con las tecnologías duras mejoramiento genético biotecnología y las duras novedosas es muy virtuosa esta interacción pero claramente entonces la respuesta es sí hay cada vez más convencimiento de esto la intensificación sostenible hablan algunos la intensificación ecológica hablan otros pero en la medida que nos basemos en esta digamos en estas tecnologías de procesos y conocimientos esto es factible Gracias Fernando vos sabés que es la primera para mí como ingeniero agrónomo es un gran honor porque es la primera vez que esta distinción que yo sepa de investigador de la nación argentina se da a un agrónomo por eso te quería preguntar una pequeña aclaración que es una tecnología dura novedosa creo que lo llamaste ¿no? que por ahí no está cuando hablo de tecnologías duras me refiero al mejoramiento genético a la biotecnología y a diferencia trato de dejar de lado las tecnologías de insumo pero me refiero a tecnologías duras novedosas a todas estas tecnologías que tienen que ver con lo satelital los sensores la informática robótica que vos tenés tanta experiencia todo esto son realmente tienen un enorme potencial pero requieren de estos conocimientos y tecnologías de procesos que los acompañen muchas gracias por la respuesta y bueno surge una duda que es evidente ¿cómo ves en el marco de esta pandemia? ¿sí? ¿cómo pensás que esta pandemia puede afectar lo que nos contaste? bien bien claramente ustedes fíjense que nosotros hablamos de crecimiento poblacional la pandemia produjo un millón ochocientas mil muertes durante el año 2020 y lamentablemente esto continúa afectando a las personas de mayor edad no creo que esto tenga un gran efecto en el crecimiento poblacional las proyecciones de crecimiento poblacional eso lo vamos a ver con los próximos estudios de las Naciones Unidas del grupo de prospectiva de las Naciones Unidas lo que sí está afectando es el tema de crisis económica que afecta más que nada a los sectores más pobres entonces ahí sí creo que el incremento del poder adquisitivo en el corto y mediano plazo se ve afectado y eso va a afectar de alguna manera las futuras demandas por otro lado a pesar de todo esto esta tragedia de esta pandemia creo que algunas cosas positivas dentro de este dolor podemos rescatar uno es conectar más a las personas que es lo que vos presentaste como meta de esto de la noche de las ideas acercar más a las personas este y el el otro tema es la una conciencia de la fragilidad de la humanidad que hasta ahora creo que no no estaba muy en claro en la gente esto que nos pasa con el COVID mucho más grave todavía es lo que estamos enfrentando con el cambio climático y la degradación de los ambientes las pérdidas de biodiversidad y creo que esto puede servirnos para tomar más conciencia y a través de estar más juntos con todas estas tecnologías de comunicaciones que han explotado con el tema de la pandemia podamos salir con más resiliencia y más preparados para enfrentar los grandes desafíos que tenemos gracias Fernando para terminar no sé si querés recalcar algo o querés comentar hacer un comentario sobre este aporte tan valioso que nos has hecho bueno sí el mensaje final que quiero dejar es que por qué me dediqué a este tema veía que había mucha discusión y por ejemplo sobre lo que es el caso de mi especialidad de nuestra especialidad Luis en lo que es agricultura industrial sostenible versus agroecología y yo veía que había mucha discusión en donde predominaban creencias y emociones más que evidencias argumentaciones y rigor científico el mensaje que quiero dejar y sobre todo a los jóvenes que se dedican al tema de la investigación y la extensión agropecuaria es basarse en el rigor científico basarse más en las argumentaciones y en las evidencias y dejar más de lado o darle menos peso a las argumentaciones a las emociones y creencias perdón y bueno escucharnos más el modelo interactivo de innovación es clave tanto el tema de la propiedad individual como la propiedad colectiva colaborar escucharnos dialogar y ese es el mensaje y en cuanto a la complejidad de los problemas que enfrentamos requieren de aproximaciones inter multidisciplinarias bueno muchísimas gracias Fernando y gracias por en este contexto presentar tus ideas en este contexto de las noches de las ideas donde intentamos acercarnos cada vez más gracias a ustedes Luis un placer haber estado acá en este espacio un placer un placer un placer un placer un placer Gracias por ver el video.